Y continuamos conversando con la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Sedeño de Fernández, ya no, Margarita Sedeño. Y precisamente, hablando de política, que ya entramos en el segmento anterior. Doña Margarita, usted ha sido una persona, una de las pocas personas que ha tenido la oportunidad de estar 16 años al lado de dos presidentes de la República. Una mujer que se ha afogueado mucho. Aparte, una mujer muy trabajadora, muy carismática, con unos niveles de popularidad que disfrutó de ellos en los últimos años, muy altos, inclusive a veces por encima del propio presidente. Mucha gente pensó que cuando se iban a lanzar los candidatos, la escogida para ser la candidata en lugar de su esposo, entre ustedes, iba a ser usted. Luego que pasó lo que pasó y que su esposo se retira y se retira enemistado de su partido, enemistado del presidente y de muchos de los que conformaban ese partido. Usted se guardó. Recuerdo ese tiempo donde usted dijo prudencia y escribió y no decía nada hasta que de repente salió. Mucha gente, al verla salir, sobre todo después de haberla visto apoyar a su esposo como candidato en las primarias, pensó, ¿por qué ha sido desleal? Deslealtad. Fue la palabra que le vino a mucha gente y eso afectó esa imagen que usted tenía y que había construido, sobre todo en los años de vicepresidenta, como casi prácticamente impoluta. ¿Usted pensó en eso? ¿Qué efecto le hizo? ¿Y por qué usted tomó esa decisión? En realidad, yo apoyé a mi esposo, por supuesto que sí, en las primarias del partido. Pero yo apoyo al partido. Estamos haciendo política y en política se trabaja en equipo. No se pueden seguir hombres o mujeres o apellidos. Se siguen equipos. Y por supuesto que los equipos son liderados por un hombre o una mujer que tiene las condiciones para poderlo hacer. De manera que quede claro que yo apoyo al partido. Y ahora, dentro del partido, pues por supuesto el candidato es Gonzalo Castillo y entonces yo estoy apoyando al candidato de mi partido. Yo siempre fui coherente, María Cela. Siempre fui coherente en decir que necesitábamos hacer una, digamos, llegar a un entendimiento de que había que elegir el candidato o la candidata que pudiese ganar en primera vuelta sin generar crisis. Usted llegó a decir, hay que pensar en ganar, ganar. Y todo el mundo entendía que usted era la persona que evitaría o que evitaría que se rompiera el partido. Claro que sí. Y justamente entonces, para evitar el partido de liberación dominicana y esta gestión de gobierno se viese más afectada aún, pues yo tuve que tomar una decisión muy dura para mí en lo personal, pero que va acorde con mis valores. Yo diría que habla muy bien de la lealtad a los principios y a los valores que siempre es enarbolado. Si de algo se trata es de ser responsable, de ser solidaria, de ser también una mujer que le ha ido abriendo caminos a las mujeres en los diferentes espacios que estamos ocupando. Y yo he sido leal a ese pensamiento, a esa forma de actuar y a lo que predico. Así es que por eso tuve que tomar esta decisión y efectivamente pues estamos en parcelas diferentes políticas, pero eso no quiere decir que estemos con corazones separados. Vicepresidenta, hoy hay unas declaraciones en la prensa de Sergia Elena, de la candidata, la vicepresidenta de Leonel Fernández, en la que dice que usted es un instrumento del PLD para despistar sobre la incapacidad de Gonzalo Castillo. Lo voy a leer textual para no agregarle yo ni ponerle nada. Dice el comunicado de Sergia Elena, mientras el candidato presidencial tiene que ser el centro de la campaña para las elecciones presidenciales del 5 de julio, El PLD busca confundir al país y como su candidato presidencial está intelectualmente descalificado, utiliza a la candidata vicepresidencial para mediante a ella beneficiarla, asociándolo a capacidad y una experiencia que no tiene. ¿Qué tendría usted que responderle a Sergia Elena y a tantas personas además que piensan que usted hubiera sido una mejor candidata y que hubiera llevado al PLD a una mejor posición? Esa era la realidad. A mí dale la carita a ella. Bueno, ella lo dijo en varias ocasiones. Y que no se pueda, ¿por qué no se pudo? ¿Por qué no se pudo, doña Margarita? Dígalo por primero. Ese es un capítulo de mi libro. Pero sí, bueno, yo diría que no hay que llegar a los términos personales para uno poder ejercer política. Yo siempre apelo a que todos, y es lo que también ejerzo hoy, a que todos podamos trabajar y querer llegar a ocupar espacios en base a nuestras ideas, a nuestras propuestas. En base a nuestro conocimiento y nuestro deseo de aportar un deseo genuino, auténtico, un deseo de contribuir realmente con una mejor república americana, sin ver intereses personales, intereses individuales o de cualquier otro tipo. Así es que es cuanto yo podría decir sobre ese tema. Y a Sergielena, la afirmación de Sergielena de que a usted la están utilizando para cubrir las falencias del candidato presidencial. Bueno, eso es lo que ella piensa. O sea, yo soy una líder y yo soy una mujer que está en el medio trabajando por su gente y que estoy loca por salir a hacer campaña para poder entonces también seguir demostrando qué es lo que sabemos, qué conocemos y qué es lo que vamos a implementar, Gonzalo y yo, en el próximo periodo de gobierno que nos va a tocar a partir del 16 de agosto del 2020. Conocemos sus fortalezas, pero nos gustaría saber cuáles son para usted las fortalezas de su candidato a la presidencia. Y ya que Diana mencionó a la candidata a la vicepresidencia de su marido por la fuerza del pueblo, me gustaría saber también su opinión sobre Raquel Peña, la candidata por el PRM, que hasta ahora tiene muchas posibilidades de incluso ganarle a usted junto con su compañero de boleta. Yo diría que en Gonzalo se ha visto justamente en estos momentos de crisis sus grandes condiciones, capacidades y sus valores. Gonzalo ha sido un hombre que ha demostrado ser solidario, que ha demostrado ser exitoso, generoso, buen empresario. Es un hombre que sabe ejecutar, que sabe dirigir. Es un líder cuando se trata de lograr resultados, de poder llevar a cabo tareas fuertes y difíciles. Y en estos momentos justamente de crisis es cuando más se necesita de un liderazgo probado, un liderazgo gerencial, un liderazgo enfocado a resultados. Ese es Gonzalo Castillo y ese es el próximo presidente que tendremos en la República Dominicana. Un hombre que sabe trabajar, un hombre que sabe construir y cuando hablo de construir no lo digo físicamente en cuanto a infraestructura como tal, sino que sabe construir espacios, equipos, sabe lo que tiene entre manos. Y un hombre además que sabe trabajar desde el Estado y con el Estado, por la gente y para la gente. ¿Y sobre Raquel Peña? Raquel es mi amiga. O era mi amiga hasta que la eligieron. No sé si todavía ella me considera su amiga, pero yo, Raquel es mi amiga y tengo muy alta valoración de ella. Una persona a quien quiero mucho, estimo, aprecio y que me alegró y me sorprendió a la vez que estuviera en política porque nunca vi esas facetas. En ella siempre ha sido más abocada al sector empresarial, a la generación de ingresos, pero muy bien. Qué bueno, qué bueno que esté en esto y que pueda también seguir representando a la mujer en política. Yo le escuchaba, vicepresidenta, en el día de ayer en una entrevista decir que estaban a un punto del candidato Luis Abinader en las encuestas. Mientras más cerrado sea la contienda, evidentemente eso obligará más a una segunda vuelta, si es así, como usted dice. En una segunda vuelta, entonces será muy apetecible y necesario el apoyo de Leonel Fernández. ¿Usted cree que haya posibilidad todavía de un avenimiento entre Leonel Fernández y Danilo Medina y la propuesta de Gonzalo Castillo? En realidad, los números que nosotros estamos manejando es para nosotros ganar en primera vuelta. Y justamente, mira, les quiero mostrar aquí, esta es una encuesta que recibimos antes de ayer. Creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, porque si no la vamos a poner en pantalla. Exacto, entonces esta es una encuesta donde nosotros estamos ganando en primera vuelta con un 40.4, Abinader un 37.7 y mi amado marido 8.8. Entonces, resulta que... Usted lo dice con esa tranquilidad. Porque yo lo amo, yo lo amo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿No ha afectado la relación de ustedes dos? ¿No llevan esto a la vida marital? En lo personal, no. Pero si fuera necesaria la segunda vuelta. Si fuera necesaria la segunda vuelta, yo creo que Leonel, por supuesto, que su casa natural es el partido de la liberación dominicana. El partido de la liberación dominicana es el partido por el que él luchó, trabajó, se forjó. Y en honor a la memoria de don Juan Bosch, justamente, el partido de la liberación dominicana, para Leonel, es su gran casa. La casa que siempre vive y lo espera con los brazos abiertos. Y el orgullo de él no hubiera sido más fuerte que todo eso que usted dice, él se hubiese quedado. Pero es difícil pensar que él va a volver porque es un hombre orgulloso que se sintió abochornado y humillado. Y usted lo conoce mejor que nadie. Esperemos a ver qué pasa. Vamos a ir. Ilin a Ilin. Cuando regresemos, concluimos esta interesante entrevista. Un segmento cortito, simplemente para escuchar las últimas palabras de la doctora Margarita Cedeño. Agradecemos sus comentarios, aunque saben que no estamos en vivo, en María Cela. En nuestro Twitter y nuestro Instagram también. Muchísimas gracias. Ya regresamos.